La carrera atlética CUSEI de 6 y 10 kilómetros a realizarse el domingo 24 de septiembre no sólo busca promover un estilo de vida saludable, sino impulsar el liderazgo entre los estudiantes, enseñarlos a establecer metas y cumplirlas, afirmó la rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Ruth Padilla Muñoz. Esta será la tercera edición de la carrera CUSEI y se espera la participación de 800 corredores en las ramas varonil y femenil. La salida y meta serán en la rectoría del CUSEI, en el cruce de las avenidas Marcelino García Barragán y Olímpica. Esto es parte de cómo se forma una persona. El deporte implica disciplina, implica sistematización en el entrenamiento, trabajo colaborativo, convivencia social y cumplimiento de metas individuales. Lo interesante del deporte de este tipo es que una persona se pone a sí misma un reto. Ese reto implica un objetivo. El primero es correr y terminar la carrera. La inscripción a la carrera CUSEI tiene un costo de 150 pesos para todo el público y de 100 pesos para la comunidad estudiantil y docente de ese centro universitario. Señala informativa Ignacio Pérez Vega. Gracias. Gracias. Gracias.